Tengo una cruz bien labrada para el día en que yo me muera Quiero un cepillo a mi gusto que no lo ordene cualquiera Sería una ausencia tranquila si de este mundo me fuera No quiero que a mi me lloren cuando a la tumba me lleven Son lágrimas mal tiradas que no las llevo conmigo De muerto no quiero nada en vida yo fui el amigo Dejo mi fe y mi esperanza solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama solita me acompañaba Y los amigos más fieles con los dedos los contaba Ay mundo ingrato estás lleno de envidias y falsedades Jamás conoces la gente de cortas y más edades Los perros de casa muerden aunque te canses de darles Esto le digo a mi gente a los que no me quisieron Un sentimiento a la tumba llevo y ni cuenta se dieron Me voy tranquilo sin penas motivos no lo supieron Dejo mi fe y mi esperanza solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama solita me acompañaba Y los amigos más fieles con los dedos los contaba